Bueno, realmente muy agradecido primeramente con Dios, con la Virgen que me cubre con su manto, mi hermano que está en el cielo, y por qué no a esta linda gente, Carmelina, mis seguidores, que realmente no me lo he ganado yo, se lo ganó mi hermano que está en el cielo, y gracias a él he aprendido lo que estoy viviendo ahora. Realmente estoy muy agradecido con esta hermosa gente, realmente no sé qué decir, mil gracias, mil gracias a cada uno de ustedes, porque realmente me siento muy orgulloso de ustedes, y más que todo el triunfo no lo he ganado yo, se lo han ganado ustedes, y este triunfo es para cada uno de ustedes. Como ustedes pudieron ver al principio de la nacional, no me fue para nada bien, pero como dice el dicho, un rebalón de caída, logramos ponernos de pies nuevamente, que aquí en nuestro pueblo ganamos, y que gracias a la alcaldesa nos auspició en esa carrera, al Carmen Club lo auspició, pero bueno, realmente yo estoy muy agradecido con ella, porque también me he auspiciado con otros temas, pero realmente para mí es un grato honor tenerla como alcaldesa aquí en nuestro pueblo. Que en esta Navidad el nacimiento del niño Jesús entre en cada uno de sus hogares, para que haya dicha y felicidad en cada familia carmense, son los deseos de su concejal Cristóbal Vélez, el hombre del campo. Bueno, realmente la competencia fue muy dura, sinceramente habíamos 10 opcionados, quedar campeón, como dije anteriormente, éramos 10 carros que estábamos en la punta, con poca diferencia de puntos, entonces era doble puntaje la final, gané la segunda manga en la que yo partí, el chino cenipatín del 620, él también prácticamente obtuvo el primer lugar, partimos en la última manga, y ya prácticamente en la última manga éramos uno de los dos campeones. El que llegaba primero, pues, él se ganaba, y así fue, fue mi hermano que me ayudó, mi diosito, mi virgen y mi pueblo que estaba detrás de una pantalla. Gracias. ¿Qué se viene ahora? ¿Qué tenemos? Luego de descansar, ¿qué viene? Bueno, esto recién empieza, realmente venimos de una etapa que veníamos mejorando el vehículo, realmente esto recién empieza, vamos a ir mejorando poco a poco el carro, vamos a tener muchas, muchas sorpresas, porque realmente hemos ganado el campeonato, pero soy de las personas, con mi papá y mi familia, que no nos quedamos con los brazos cruzados, no nos sentimos contentos con cómo está el carro ahora, realmente sí anda súper bien el carro, pero sin embargo queremos más del carro, porque prácticamente al principio, cuando lo hice turbo, era algo impresionante para mí, pero ya ahora que lo puedo dominar mejor, ahora yo le obligo el carro en ciertas condiciones, entonces vamos a mejorar el carro para el próximo año, y a seguir dando la cara, y más que todo dejar el nombre en alto a mi pueblo. Gracias.